El Forestar consiste en dos partes. La primera parte es dos ponencias en las que les dan pistas, pautas a los alumnos para conseguir empleo. Y luego ya la segunda parte, mesas redondas en las que sentamos a empresas y alumnos. Hemos hecho 11 grupos porque tenemos 11, contamos con 11 empresas y las empresas lo que van haciendo van rotando de grupo en grupo. Me ha ayudado a mí y a mis compañeros con los que he estado charlando a ver qué buscan las empresas y si nuestro perfil concuerda con ella. Nos pareció que este podía ser un buen foro para encontrar posibles candidatos listos ya para incorporarse al entorno de trabajo, al entorno laboral o que lo estén en el futuro. Sobre todo lo que valoramos es que tanto en la formación y máster que Data Hamart se le ha dado una formación muy técnica en tecnologías Microsoft, sobre todo .NET, SharePoint, Shammarin y habitualmente eso, tanto los alumnos de ciclo como de carrera, pues esa formación no les viene dada de forma implícita. Aprenden a programar pero no tienen un conocimiento tecnológico en esas tecnologías que están muy demandadas ahora mismo por las grandes empresas, sobre todo IBEX35. Para nosotros es muy importante no solamente el background técnico, sino también que sean personas que tengan una clara orientación al desarrollo de negocio, que tengan unas buenas habilidades comunicativas, que sean flexibles a la hora de trabajar y que sean jugadores de equipo, que disfruten con su trabajo. Tener sobre todo mucha iniciativa. Las empresas quieren que tengas el inglés por lo menos en la mochila. Buscan formación y ganas de aprender. ¡Gracias por ver el video!